Así que según esto, falta un día 5 horas, domingol en plena madrugada, capítulo 3, temporada 1, hasta el 19 de marzo. ¿Te imaginas que en la madrugada metan el mantenimiento? Pasa que, si bien dice 19 de marzo, o sea, si fuese así ya faltaría nada, ¿cuánto? 6 horas. Por lo menos mínimo te tuitean que a tal hora hay mantenimiento y no lo hicieron. A la tarde del viernes te dicen, a las 4 MT del 19 hay mantenimiento y nubos. Yo imagino que eso lo van a hacer mañana sábado. Mañana sábado 19 dicen que el 20 a las 4 MT hay mantenimiento. Mañana será el último día que podrás adquirir el paquete de Monarca. Epic ha indicado enfáticamente que los Level Up son paquetes de temporada, por lo que muy probablemente que los cosméticos nunca vuelvan a aparecer. Coming soon. Quilombo de músicas. Quilombo de músicas. Quilombo de músicas. Pero esta promo se debe a que van a agregar el estilo a esas skins. Y serían estas skins las que van a recibir el estilo del PSG. Pronto se agarrará un estilo de edición del Paris Saint Germain. Menos desbloquear las máscaras de esta señora. Pronto se agarrará. Pronto se agarrará. Pronto se agarrará.